Hola que tal mis amigos como estan? Bienvenidos a un video mas Iba a ser un en vivo pero mejor decidí hacer un video Hoy quiero mostrarles pues como vamos con el avance de mi cuarto Yo a veces le digo casa pero no es casa, lo que simplemente es mi cuarto Y el otro cuarto pues que estamos haciendo aca Que pues ese le va a quedar a Junior ahorita Ahorita mientras que se este aqui con nosotros pues este cuarto va a ser de el Bueno no se en que fecha lo vamos a terminar pero de que va a ser, va a ser No hemos cambiado planes, todo lo que nosotros planeamos Lo que yo planea pues, lo que yo dije que iba a ser Pues asi se va a hacer porque igual Urbin pues Urbin todavia va a quedar con mi abuelita Pues porque ustedes ya saben nosotros dos con Urbin dormimos en casa de mi abuelita Pero ahorita pues que yo termine esto, primero Dios ya muy pronto Ya yo me voy a pasar para aca pero Urbin se va a quedar donde mi abuelita Asi es que entonces bienvenidos y pues vamos a darles por aca una vista Miren ustedes, siganme los buenos Mi tia se queda por a mi Acá pues ya llego lo que es la mitad casi del, del como se llama, del, de la altura De la altura, de la altura, ya estamos a la mitad Pues gracias a Dios también que mi papá me ha ayudado bastante Junior Urbin también me ha ayudado bastante Yo también le he echado muchas ganas aquí porque si yo digo Si yo me lo propuse es porque lo tengo que hacer Y echarle ganas a ustedes simplemente pues Tal vez hemos dejado un poquito abandonado el canal sin grabar Porque aquí hemos estado trabajando Igual hoy solo trabajamos mediodía Hoy es sabadito Hoy es sabadito Aquí ya vamos a lo que es casi la mitad Y ahorita falta la U para ponerle otra fundición más Ya todavía falta una ayuda Kelvin y después de esa U falta otra o no? Y falta la otra que es ya a nivel de puerta Ya a nivel de puerta pero ya con esto pues ya llevamos digamos la mitad No está todo todavía Todavía falta para llegar Todavía falta para acá porque Miren pues este aquí Como esos muritos que miran ustedes por allá Pues esto está, esto como viene encadenado simplemente Y aquí a mi papá se le olvidó Pero esto ya viene esto ya para allá Ya allá le vamos a dejar lo que es ya las puertas Yo no quise dejar ventana hacia el frente Sino que aquí al lado para ver a la vecina No, yo lo quise dejar aquí Pero la quería un poquito más pachita Pero mi papá me dijo que me dio opciones Pero yo le dije que estaba bueno Igual la quería un poco más pacha y un poquito más ancha Y pero mi papá me dijo que así estaba bueno Pues está bueno entonces Yo le dije que estaba bien No le contaré Esto fue lo que pegamos hoy todavía Aquí de eso hasta allá Lo pegamos hoy Y pues ya casi también vamos llegándole al nivel de una escuadra cabal Gracias a Dios todavía este blog me está alcanzando bastante No estoy ocupando todavía el blog que compré la vez pasada No lo estoy ocupando Sino que ahorita este me estoy gastando todavía el blog que compré Uh, desde la primera vez El primer material El primer material Simplemente pues como cemento si se va un poco Igual arena pues gracias a Dios tengo Cemento también Todavía tengo Mirámonos por acá Este es mi cuarto O sea, este es mi cuarto Hasta la camisa La camisa que uso para el sol Yo pensaba que era calzoncismo Este es mi cuarto Miren ustedes Hay toda una portadilla Y aquí no miren el blog Ahí estamos Y pues aquí O no saldrá más bueno de aquí para allá Para que se mire más o menos como la esquina Pero acércate un poquito más Que me mire más yo ahí Ahí está Y pues Este es mi cuarto como les digo Aquí no hemos pegado todavía Todavía está a nivel de piso Pero esto en un ratito Lo vamos a pegar Porque igual Esta igual que allá Exacto Ya pues las maestras Ya venimos con eso Ya lo dejamos bien plomeado Ya solo de poner el hilo Y seguir pegando blog Eso es el avance que tenemos con esto De que solo ponemos el hilo Y seguimos pegando blog Igual acá esto Yo lo pegué Vamos a ver ¿Antier? Ayer va Ah sí ayer Antier Ayer en medio día Yo pegué las hiladas Hemos estado trabajando Que se diga casi solo medios días Porque he tenido otras cosas que hacer Igual ustedes Nos estamos levantando algo temprano Pero es que estamos avanzando también Hoy este Hoy no levantamos Sábado Pues mañana domingo Nos trabajamos El lunes Vamos a ver Que hacen primero los patojos Porque yo tengo compromiso también De parte de la iglesia El lunes me voy a hacer Unas compras de la iglesia El martes salgo a vender también Y pues Ahí es donde me atraso un poquito Pero ya de miércoles en adelante Pues seguimos trabajando Y por acá tenemos Un baño Un baño Aquí tenemos Lo que son Los baños Este va a ser el baño Para bañarse La regadera La regadera Este va a ser el baño Y este va a ser el baño Cagadero Porque queríamos hacerlo Los dos juntos Una sola puerta Pero lo que pasa aquí Cuando somos bastantes Fíjense ustedes Que cuando alguno Entra al baño Ya sea Junior Urbín Mi papá Se vienen a vivir Una eternidad Como siempre les decimos Porque hay veces Que nos agarra Ganas de ir al baño Nosotros también Hacer el dos Y como nosotros les decimos Primero se les seca Aquello entre aquel Y ellos no salen Ajá O yo les digo Este muchachos Ya salieron de allí O ustedes jugaron A hacer chay Yo les digo A echar chay O que se quedaron pegados En la taza Que se tardan Por eso fue que yo les dije No mejor privado Porque tal vez Alguien se va a estar bañando Y viene otro Tiene ganas de ir al baño A hacer sus necesidades Pues va a estar ocupado Porque va a estar Ahora si otro Va a estar en el baño Y otro lleva prisa Para bañarse Pues también A mí también Se me hiciera muy feo Que alguien esté en el baño Y lo bañando Muy feo En cambio aquí No entra uno Por eso les dije Cada quien tiene Tiene como venirse a bañar Pues que se venga a bañar El otro va al baño Pues que vaya al baño Va a estar dividido Dividido Eso fue lo que hicimos aquí Porque fíjense Que es bonito también De que quede la taza La regadera Y el lavamanos En el mismo lugar Pero aquí Con nosotros Pues casi no funciona Eso porque A bastantes Se nos antoja A veces ir al baño Al mismo tiempo Ustedes O cuando vamos Vamos a ir a bañarnos También Y va a estar ocupado Algo así Pues mejor Cada cosita en su lugar Ajá Cada cosa en su lugar Entonces ahí El rato que quieran Entrar a bañarse Ya aunque esté ocupado El baño El otro baño Pues entonces Si pueden entrar Si pueden entrarse a bañar Aquí Si cabrón Exacto Así es pues Gracias a Dios Estoy muy contento Porque vamos avanzando Bastante Hace como dos meses Fue que yo empecé A desarmar Hace dos meses Estábamos bien cruz Hace dos meses Fíjense que nos llevó tiempo Porque como acá Había Estaba la galera Si ustedes se acuerdan Estaba la galera Casi una semana Nos llevamos En desarmar la galera Ajá Y otros días más Como tres días más En quitar un baño Que estaba por allá Un baño En quitar todo el bloc También que estaba pegado ahí Que son esos baños saboneros Que una vez hubo un proyecto Eso sí Pues los hicieron En todo aquí Ajá Vaya Después de eso La sanjeada Pues me llevé Un poco más de tiempo Después vino la semana santa Yo estuve muy ocupado En la iglesia Ya no hicimos nada Ya no trabajamos Esa semana Se quedó así Y por eso es que Hasta ahorita Que tengo tiempo Pues ahorita sí Ya le estamos De los levantón Porque si yo me hubiera puesto De un hilo De una vez A trabajar aquí Pues ya ahorita Ya hubiéramos pegado El bloc Ah ya hubiéramos pegado Esa línea Y es de los cuartitos Como les digo Pues gracias a mi papá También pues que me ha ayudado Me ha echado la mano Porque cuando nosotros Empezamos aquí Mi papá todavía estaba tomando Todavía estaba tomando Y pues solo trabajaba Con nosotros Un ratito Ya después se iba Y pero ahorita Que no está tomando Gracias a Dios Ajá Que no está tomando Ahorita sí Ya me está echando La mano Después de venir De su trabajo Ya él me echa La mano Bastante Ya cuando él pega Bloc Y yo pego Bloc también Pues avanzamos Bastante Ajá Porque él se pone En un lado Yo me pongo En otro lado Igual Igual Hoy meneamos La pila Un poco Porque queremos El espacio De acá Para poder trabajar Ajá Y para poder rellenar Y pues como les digo Que más les puedo decir Que me siento muy contento Porque ya miro Lo único que te faltó Fue la tierra La tierra blanca La tierra blanca La tierra blanca Me falta un poquito Pero ya es Menos Como un cuarto Digo Ya es menos Que ya la mayoría Ya está rellenado Ajá Ya no estamos Pateando El puro barro Porque ahorita Que llovía Esto se ponía Bien chicloso No se podía pegar Bloca Pues ahorita Se puede llenar De agua O llover Que ya no se pone Chicloso Chicloso Ajá Así es que Pues Ahí gracias a las personas También que se alegran Con Por este logro Que yo estoy haciendo También Yo lo traía pensado Ya hace Ya hace como decimos Ya hace años Porque yo Y al fin fue que le dije A mi mamá No es que si yo no empiezo Yo nunca voy a terminar Y pues por eso dije Aunque sea por poco Lo tengo que llevar Y lo voy a terminar Es como que no esté Haciendo nada Si yo solo digo Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y nunca lo hago Sí Por eso dije Voy a empezar ahorita Y hasta que Dios Me dé fuerzas También lo voy a terminar Y pues entonces Se puede Así es como Vamos ¿Qué puedes decir de esto? Pues yo también Verdad Este yo pues Me pongo muy contenta Verdad Que él pues Está cumpliendo Su logro Su sueño Que él Él deseaba Verdad Porque él Decía Decía Él en mi cuartito Mamá Privado Sí Ya privado Sí Ya privado Entonces Este le decía Yo Más de algún día Mijo Más de algún día Pero así como dice él Aunque sea Poco a poco Poco a poco Se va haciendo Se va haciendo Y todo como decimos Por fe Todo se va haciendo Y se hace Y esperamos Que todo Llegue a hacerse Realidad Su sueño Verdad Que se le llegue a cumplir ¿Verdad? Como dice él Verdad Tiempo Y ya lo hubiera Tiempo Y ya lo hubiera terminado Porque como nunca Empezamos Nunca Él cuando me decía A mí Mamá Fíjate Me decía Que yo voy a Yo quiero hacer Esto y esto Entonces yo le decía Le decía yo Pues solo así Decís y nunca lo hace Le decía yo Nunca Haces el inicio El comienzo Le decía Sí hombre Pero de repentito Me voy a animar Decía él Y entonces ya Cuando él ya Comenzó Pues que lo vamos a hacer Pues que Que alegría para mí Porque ustedes saben Muy bien De que cuando Sus hijos Tienen una meta Y un sueño Y ellos lo quieren cumplir Y cuando lo cumplen Pues gracias a Dios Uno de mamá Se pone feliz Porque al igual Con Juan Diego Cuando él comenzó También Verdad Yo me puse contenta Porque dije Oh gracias a Dios Ya él está haciendo Su techo Su casita Y entonces pues Que bueno Y ahora pues Igual también Con Kelvin también Y si el urbin Más de algún día Él dijera También yo lo voy a hacer Pues que alegre Verdad De que todos Pues tuvieran su casita Aunque sea Un cuartito pequeñito Pero ya lo tienen O sea Yo lo que hice Fue este cuartito Pues por ahorita No tengo necesidad De hacer gran casa Todavía Y pues entonces Esto era lo que Les queríamos mostrar El día de hoy Yo iba a hacer Un en vivo aquí Pero yo dije No mejor voy a hacer Un video más rapidito Ajá Y pues como hoy Es sabadito también Si van a salir Ahí me invitan A mí también Yo A mí también Bueno entonces Bendiciones mis amigos Pues Ahí siempre pendientes De todos los videos Y feliz inicio de mes También Hoy estamos iniciando Un mes Con toda la actitud Con toda la actitud Con toda la actitud